¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? Vamos a meditar el Evangelio de este día poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Madrísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Madrísima Esposa. Amén. Amén. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que con tu fuego, con tu luz, con tu amor, desciendas sobre cada una de las personas que están escuchando en este momento el Evangelio, sobre mí también, para que aquello que Dios quiere que retengamos en nuestro corazón quede grabado con tu fuego y nos ayude a alcanzar la santidad. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago Tiberiades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el Mellizo, Natanael, decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos cien metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. En verdad, cuando era joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso evangelio tiene tantas cosas para meditar, pero hoy vamos a meditar, vamos a compartir dos cosas puntuales que el Señor pone en mi corazón. La primera, que de todos los discípulos, el que reconoce a Jesús es San Juan, el discípulo amado. Sabemos que San Juan había tenido una relación muy estrecha con el Señor. Pues el Señor se lo llevó para el Tabor, el Señor se lo llevó también para Getsemaní. Fue aquel discípulo que pudo poner la cabeza, recostar su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Y también fue el que estuvo al pie de la cruz, el que recibió a nuestra madre María como su madre. O sea, Jesús nos deja a nuestra madre en él, en la cabeza de él. Entonces entendemos que Juan era muy cercano al Señor. Y él es el que es capaz de reconocer en este maestro, al que nuevamente ellos no pueden reconocer, porque ya estaban inmersos en su día a día, ya estaban nuevamente haciendo sus actividades de volver a pescar, de volver a tener su vida cotidiana. Es Juan el que dice es el maestro, porque reconoce su voz, reconoce el mensaje que les da, le habla a él en el corazón. Y nosotros estamos invitados también a ser como Juan. ¿Por qué? ¿Qué le permitió a Juan ser así o reconocer al Señor? Pues el gran conocimiento del Señor que él tenía. Reconoció sus palabras, reconoció su forma. La gran unión que él tenía con el Señor. Es decir, la vida interior de Juan y su pureza. Entonces nosotros estamos llamados también a cultivar esa vida interior, esa vida interior, esa unión con el Señor que vamos a lograr a medida que nosotros nos acerquemos a los sacramentos. Ojalá no solo los domingos, sino poder recibir al Señor todos los días en la Eucaristía. Pues que no nos falte el rosario para meditar sobre su vida junto con nuestra madre. Que no nos falte la lectura del Evangelio, la meditación, esta lección divina en la que el Señor nos habla tanto. En fin, poder adorarlo en el Santísimo y tener esos momentos de oración de intimidad con él para que podamos vaciar nuestro corazón, desahogarlo en él y que él nos responda. Tener una vida de unión con el Señor para poder reconocerlo aún en aquellas actividades cotidianas que nos toca a cada uno. Porque es que Cristo no está solamente para los momentos de vida de comunidad o para los momentos de la misa, sino que el Señor está y quiere estar presente en nuestro día a día. Además, preocupándose por nosotros. Porque como vemos, Él les dice, muchachos, ¿tienen algo que comer? O sea, Él está pendiente, ¿no? Ellos venían de pronto súper cansados, pero Él que está súper pendiente, pues, está ahí, sale al encuentro y se deja ver. Pero sólo aquel que tiene el corazón dispuesto puede reconocerlo. Y lo otro, el otro punto es esa oportunidad maravillosa que le da a San Pedro, ¿no? Él le pregunta tres veces a Pedro si lo ama y reivindica la misión que le entregó, ¿no? Entonces, cuando Pedro le responde, sí, yo te amo o yo te quiero, y le dice, apacienta mis ovejas. Nosotros, bueno, ¿por qué tres veces? Porque Pedro lo negó tres veces en la cruz, en la pasión. A pesar de que muy sanguíneamente había dicho, no, Señor, nosotros estamos listos para morir contigo y no sé qué. No, no pudo. Tuvo miedo y lo negó. Tuvo vergüenza y lo negó. Tuvo temor. Pero Jesús, en su misericordia infinita, vuelve a confirmar, primero, la misericordia que tiene, el perdón que le da. Le da esa chance que por las tres veces que lo negó, tres veces le diga cara a cara que lo quiere. Y el Señor le vuelve a encomendar esas tres veces la misión que ya le había dado. Apacienta mis ovejas, ¿no? Hazte cargo. Él le había dicho, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y se lo vuelve a decir. Así el Señor con nosotros tiene esos gestos hermosos de volver a recogernos de donde podemos haber caído quizás nuevamente por nuestro pecado, nuevamente por nuestra inclinación, nuestra debilidad, nuestra inclinación a pecar, ¿no? La concupiscencia. Por nuestras debilidades podemos caer. Pero el Señor nuevamente te dice, nos da la oportunidad de poder decirle, Señor, te amo. Y más que eso aún, Él renueva su confianza en nosotros. Cada uno tiene una misión. Como mamá, como esposa, como esposo, como misionero, como estudiante, como trabajador. Cada uno tiene una misión y el Señor nos ha puesto donde estamos para que podamos santificarnos y para que podamos ayudar a otras almas. Y el Señor, a pesar de que nosotros caemos a través del sacramento de la reconciliación, vuelve a ofrecernos esa oportunidad. Vuelve a confirmarnos en nuestra misión, porque nos vuelve a preguntar, ¿me amas? Entonces, haz aquello que te he encomendado. Vamos a darle gracias a Dios por esta lectura tan rica que nos ha dado, por estas palabras suyas. Y a nuestra Madre María por acompañarnos a meditar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. ¡Gracias!